Hacer de las Cortes regionales una institución más moderna, cercana, abierta e igualitaria. Ese era el objetivo que se marcó el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y que acabada la primera mitad de la legislatura, considera conseguido. Uno atiende al resultado, que es como yo creo que deben medirse las cosas en política. Tenemos un Parlamento muy activo, el más activo de toda España, que ha aprobado en lo que va de legislatura 24 leyes, que es un verdadero récord. 24 leyes, 18 de las mismas sin un solo voto en contra y 10 por unanimidad. Creo que francamente es para estar muy satisfechos. Como homenaje a este trabajo, se ha editado un vídeo institucional con un resumen de lo más destacado de estos dos últimos años. Para Bellido es, sin duda, el consenso dentro del Parlamento, algo que no ocurre en otras regiones de España. Aquí, afortunadamente, hemos podido aprobar declaraciones institucionales muy importantes en materia de igualdad, contra la violencia machista, en apoyo al colectivo LGTBI, a los autónomos o en defensa de la Constitución Española. Habla muy bien de la capacidad del Gobierno para escuchar y habla también muy bien de la capacidad de la oposición para querer influir. En lugar de cruzarse de brazos, intenta proponer e intenta participar en la toma de decisiones. De cara al resto de la legislatura, la máxima será la recuperación económica, para lo que vuelve a apelar a la unidad parlamentaria. Esa es la ilusión con la que venimos a trabajar, que de la misma manera que hemos sido capaces, por lo menos durante un buen tiempo, en estar comprometidos en la lucha juntos, en unidad, en la lucha contra el COVID, pues estemos ahora también comprometidos en la lucha por la recuperación económica. Bellido ha destacado en su intervención también la cercanía del Parlamento castellano manchego, con un buen número de visitas y apertura de puertas, siempre condicionadas, eso sí, a las restricciones sanitarias por la pandemia.